Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho. Hoy les voy a hacer unos nopalitos rancheros para almorzar. Son muy fáciles de preparar y muy nutritivos. Aquí tengo medio kilo de chicharrón, aquí son como 20 nopalitos, miren bien tiernitos, también lavaditos. Tengo 7 jitomates, 6 chiles serranos, un diente de ajo y un pedacito de cebolla y tengo otra cebolla para picarle a los nopales. Ahorita se los voy a preparar y van a ver que van a quedar bien sabrosos. Primero voy a picar los nopales, miren, todo aquí en el rancho, muy fresquecito, muy nutritivo, recién cortado y muy buenos que están para este almuerzo. Aquí almorzamos todo lo que está aquí muy tiernito y muy nutritivo y los cortamos aquí en la casa. Ya ven que tengo muchos nopales ahí. Para que les guste ese almuerzo, les voy a preparar y van a ver que va a quedar bien sabroso y pues rapidito está. Ya tengo aquí los nopalitos picados y hermanos, les voy a rebanar unas rebanadas de cebolla. Y les voy a poner poquita sal y los voy a poner a cocer aquí en su propia baba porque con su propia baba también sabrosos. Les voy a poner poquito aceite. Bueno, aquí los voy a dejar que estén bien cociditos. Mientras de que se cocen, voy a poner hasta los jitomates y los chiles. También voy a poner el ajo, la cebolla y los chilitos aquí los voy a dejar que estén bien asaditos. Yo estos almuerzos aquí los hago bien seguido. Como aquí tenemos los nopalitos y todo, comemos todo lo que la tierra produce. Yo a mis hijos desde chiquitos les enseñé a que comieran todo, todo lo que yo hacía de comer. Y ahora a mis nietos, si todos se comen, todos les gusta. Ya ven que más antes uno se comía lo que hubiera y así yo enseñé a mis hijos y ahora a mis nietos. Y todos nos comemos. Ya que van estando, los voy a ir quitando para que no se me quemen porque este tatemadito es el que le da el sabor a la salsa. Queda bien sabrosa así. Los voy a dejar otro poquito. Miren ya están los nopalitos, ya están bien cociditos, bien doraditos. Ahora ya voy a moler el chile para ponérselo aquí. Le voy a quitar las patitas a los chiles. Le voy a poner la cebolla y el ajo. Le voy a poner los jitomates. Y esta salsita tatemada es la que le va a dar el sabor a nuestros nopalitos rancheros. Le voy a poner la sal y ahora el agua. Bueno ya estuvo el chile molido. Ahora se lo voy a poner acá los nopalitos. Miren que sabrosos están estos nopalitos. Ya nomás los voy a dejar que hiervan para ponerles el chicharrón. Bueno miren ya estuvieron los nopalitos. Ya están hierve y hierve. Ahora les voy a poner el chicharrón. Miren ya lo hice pedacitos. Miren que sabroso guisado quedó. Ahora lo voy a hacer para acá porque me voy a hacer unas tortillitas para almorzar porque ya es bien tarde y ya tenemos hambre. Miren en lo que hierve un poquito vamos a hacer las tortillitas. Bueno ya vamos a hacer unas tortillas para almorzar. Bueno ya voy a servir para probar porque miren nomás que sabroso almuerzo. Y luego con esas tortillas calientitas no pues hasta más hambre me da. Ahora voy a probar a ver que tal me quedaron esos nopalitos. Me quedaron bien sabrosos. Así como a mí me gustan. Háganlos y verán. Y ojalá y que a su familia también les gusten. Yo los preparé con mucho gusto de mi rancho a su cocina. ¡Gracias! ¡Gracias!